Muy buenas, soy Sokolov y os traigo un novio de Holonai Pues vamos a seguir Avancemos por el nido profundo hasta el tipo que está a la izquierda En el video anterior me presenté a un tipo por aquí debajo, pero se llama Nox Y al matarlo, más adelante me encontré con un mineral pálido Ya tengo dos y puedo mejorar el aguijón Pero me da mucha pereza dar media vuelta ahora Tengo que volver por el tranvía Del tranvía bajar hasta la estación oculta y de la estación Ir hasta la estación del rey y de ahí hasta el tipo de... hasta el herrero O sea, es un paseí muy largo Y encuentro aquí... un viaje rápido de estos Un carruaje de estos, lo que acabo de decir Sacando un golpe ahora Pues lo uso para ir hasta el tipo de los aguijones, tío, pero si no ¡Wow! Casi me da, ¿eh? Apúrate de momento ¿Qué es esto o qué? Ah, vale, sí, que reviven los bichos, ¿verdad? Aquí revivían En un sitio asqueroso, de verdad ¡Ah, claro! Yo creo que me quedé por aquí Aquí me pedía doble salto Hago la leche Es un sitio de mierda ¡Pero no te choques con él, tío! Me vuelvo a chocar con él Me vuelvo a chocar con él, impresionante Por aquí pase yo, ¿no? No, por aquí no he pasado Está en negro de esta parte ¿Y este camino hacia arriba? ¿Ya qué es esto? Joder Estoy pillando unas Aquí reviven a los bichos Esto revive ¿Va a revive también o no? Aquí no hay nada, ¿no? Me subí A ver qué más rollo da esto ¿Pero qué pasa? ¿Es que este caminante estaba bloqueado? Pues no podía pasar por aquí ¿O cómo? Es que hay otro camino por arriba Claro, hay muchos recovecos aquí, tío Yo voy a tirar para acá, va Ven a bajar de aquí ¡Eh! Oculto, ¿no? ¡Eh! ¿Eres enemigo? Joder, casi es enemigo Tiene pinta de meter bastante, ¿eh? ¡Hostia! ¡Mete dos! Mata Te mata el bicho ese de mierda ¡Mete muchísimo, ¿eh? ¡Mete muchísimo! Vale, aparezco aquí otra vez Está actualizado Vale, es el camino correcto Bueno, por arriba había otro camino Que no he revisado Venga, me han quitado el espíritu este Porque no recargo a tope La vasija del alma Me acuerdo de ese bicho arraco Me ha pasado de él, ¿eh? O sea, no tengo necesidad de matarlo Y pudiendo ir por arriba La araña está acerosa, tío Joder A ver ¿Dónde morí? No Joder, ¿eh? ¡Qué sitio de mierda! No crees Claro, es que el golpe se lo dio antes El escudo Mira que está aquí mi espíritu ¿Cómo? ¿Cómo? Necesitan tantos golpes, tío Ahora necesitan tres Pero aquí hay más que... Ustia, me hace que como los pinchos Vale, paso del bicho este, tío No hay necesidad de... De morir aquí otra vez Joder Sale de la nada, tío Ni siquiera se ve Aparece de la nada el bicho este Hay una cría por aquí Ahora encuéntrala Qué hecha de mierda No Ah, que vienen aquí Asqueroso ¿Dónde está la cría, tío? No Vale, yo soy por aquí, ¿verdad? A ver, encuentra la cría ahora Aquí en... La muerte Tiene un bicho aquí Hostia lo que hay detrás ¿Cuánto vio tiene el pavo este? Vale, sí Eso le golpea Eso le hace daño, ¿eh? ¿O no? Tira para otra, bicho Para muerto Pensaba que chocaba con la máscara Y no le hacía daño Pero sí que le hago daño No se puede romper, ¿verdad? Ah, no Parecía que estaba agrietada la pared, ¿no? O sea, todo esto para dinero nada más Menuda mierda, ¿no? Pero por lo menos hemos matado a un bicho de estos Encuentro toda la cría Tengo que dar toda la vuelta por arriba, tú La cría de larva, ¿ves? ¿Dónde está? Bien La he intentado pillar Porque si pillo suficientes Hostia, por lo claro No, no Sí que llego Llego o no llego O doy la vuelta por la izquierda Creo que por la izquierda se puede pasar Ahora, ¿es que se puede subir? ¿O no? ¿Qué? ¿No? Otro bicho de mierda esto aquí Es que aquí como un corazón latiendo Tengo un rato intentando pegarle Me cago en las maletas arañas de mierda, tío ¡Qué asco! ¡Joder! ¿Por qué si me empujan aquí a los pinchos? Vale, aquí ya tienen que estar por la izquierda No sé, al final voy a morir aquí por... Pero un toque más y estoy muerto, ¿eh? A ver si puedo matar una arañita o algo Mira, mira lo que hay aquí Encuentra tú ahora todos estos ¿Dónde está esto, tío? ¿Qué mierda es esta, tío? Mira dónde me ponen esto A ver, voy a ir por aquí mejor Porque me ha tocado la vuelta seguramente Aquí arriba Yo sí que llego, tío No hace falta que mate al bicho este ¿Cómo pillo al bicho este, tío? Bueno, ahora subo por aquí Y me da la vuelta de enfrentarme al tiempo este ¿Cuánto me falta de esto? Ya está, ¿no? ¿Me he dejado alguno? ¿Dónde? 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 Tiene que formar la flor Por aquí quizás ¡Hostias! Hay uno ahí arriba, ¿verdad? ¿Qué broma es esta? A ver, este es el que acabo de pillar A ver, yo creo que el camino a seguir es por aquí Que mareo, ¿eh? Me mata, este tío me mata Este tío me mata ¿Es por aquí? Da igual lo que haga No, este tío se va para atrás Ese me va a matar Yo tengo vida Bueno, sí, ahora sí tengo Puedo encajar otro golpe más Casco de sitio, tío Amigo, no llores Si puedo, si puedo, te ayudo Si puedo Porque este tipo es durísimo Joder Joder, qué mierda De juego, tío De verdad No muerto Ahora sí ¿Cómo lo hice antes, tío? ¿Cómo lo hice antes? Antes yo pasé por ahí ¿Cómo lo hice antes? ¿Lo hice sin saltar? Es que no hay margen No, lo he hecho bien ahora Todo para un malito huevo podrido Todo para un malito huevo podrido, tío Una pareja aquí arriba Tengo que matar una araña o algo, tío Para recuperar algo de vida Pero cómo llego hasta esa Hasta esa larva, tío Tiene que haber un suelo donde Donde romperse o algo, ¿no? No tengo ni idea ¡Hostia! ¿Cómo llego hasta esa larva, tío? Tengo que tocar el arbolito otra vez, eh Tío Tío Joder Estoy intentando hacer esto Para recuperar vida Voy yo como un gilipollas, eh Me choco con él Es que este me va a matar ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me mata, tío Tengo que tocar otra vez el árbol ¿El árbol dónde estaba? ¿Eso está aquí? Otro huevo podrido Tiene que dar poca vida ya el pavo este, ¿no? Debe si le da el escudo Buena Hostia, que estoy aquí ¿Dónde estaba el árbol? Pero este juego es un cachondeo, eh Otra vez aquí abajo ¿El árbol dónde estaba, tío? Joder, tío Y estoy todavía Y me queda todavía Lo más asqueroso, eh Que si pensabais que esto era asqueroso Que esto también me queda Un buen paseíto El árbol dónde leches estaba, tío No estaba por aquí al final ¿El árbol no estaba por aquí? No Una vez que lo toca ¿Ya desaparece o qué? Pero avanzar, tío Llevo ya un rato En este sitio de mierda, tío Ah, no La voz está aquí ¿Dónde me he dejado yo cosas de estas? Arriba, ¿no? Claro, es que por esta parte no pasé yo No Joder Vamos a tener una aquí Qué asco de bicho, tío Casi me mata, eh Me ha quedado muerto en el último segundo Ya está, vale El árbol está completado Amigo Tengo toda la vuelta, tú Vale, el árbol ya está completado Cuando completas el árbol Desaparece A mí el árbol Yo me encontré con un árbol Y me sigue saliendo en el mapa Yo juraría que ese árbol Lo completé Pero bueno Hay un camino para la izquierda, ¿no? Y otro para arriba Es que todos los caminos son una mierda Voy a curarme Seguro aquí una estatua Este camino seguramente conecta Con el de la derecha Llego yo, ¿eh? Qué asco de sitio No Uf, uf, no sé qué he hecho aquí ¿Vamos? Hostia Esto es bajada, ¿eh? Se ha quedado el bicho por aquí detrás, ¿no? Va, que le den Está mal No Estoy siguiendo Todo bien, aquí anda ¿Qué sitio se hace, tío? ¿Dónde le eches esto? Uy, por la parte del tranvía ha fallido ¿Dónde estoy yendo, tío? ¿Quién es? Fabricate de máscara Ya que tú le llevas una máscara O un rostro En Honest Algo difícil de desesperar puede ser Algo difícil puede... Es difícil de poseer un rostro No es una bendición Que hayamos recibido todos Pero no me vende nada ¿Qué hace este tío aquí? No lo entiendo No sé qué hay que hacer con este ¡Kalamatoo! No sé qué hay que hacer aquí Esto será opcional o algo así, ¿no? Pues doy esta zona por esperada ¿Quién? ¿Dónde? En cualquier sitio de pinchos Vale, si me tiro por aquí Vale Por aquí ¡Qué mierda, tío! Me da 12 monedas O sea, 12 geos Por matar una daña de esas Estoy acercando, ¿eh? Al bicho este No me he dado Ponen un bicho aquí A traición Para que no pueda moverse Claro, es que esto se tiene que romper O si no, ¿cómo paso? Joder Joder Eso Sitio de mierda, tío Me da un sitio de mierda De verdad Me da un sitio de mierda De verdad Poblado distante ¿Esto no había como una especie de árbol o algo así aquí? Tengo que dar la vuelta por arriba, creo yo Yo creo que tengo que dar la vuelta por arriba Sí, me acuerdo de esto Es como una vaina Algo así Vale Pero el bicharraco no está aquí El bicharraco está más arriba, ¿no? Habrá que seguir subiendo, ¿no? No me acuerdo de que El bicharraco va a estar por algún sitio de estos Claro, ahora cuárdate, tú Tentaré pillar el ascensor y volver Eh... Ahora vuelvo Tentaré pillar banco, ascensor o lo que sea No, mi banco Me han quitado el banco aquí Serán asquerosos Poblado distante ¿Puedo hablar con este? Ah, pequeñín, ¿dónde estamos? Nunca he estado en esta estación Me da la sensación de que estamos en peligro Déjame que te lleve a un lugar seguro Lápido Vale, estoy en el sitio más mierda que hay Claro, aquí tendría que dormir y tocar banco Para que se me haga el mapa aquí Pero no hay banco aquí, ¿en serio? Entonces si muero, ¿qué pasa? ¿A que aparezco la otra punta del juego o qué? Tendría que volver Reforzar el... El aguijón, ¿no? Aquí no hay más camino El jefe va hasta aquí, ¿verdad? Sí, el jefe va hasta aquí Estoy justo encima de su máscara No quiero entrar aquí todavía, tío Me da mal rollo Me da mal rollo Quiero tocar... Voy a ir a... A tocar banco En boca sucia, en algún sitio Mejoro el aguijón Vuelvo ya a tope Y me enfrento aquí a quien sea Tendría que hablar también con el padre de las crías Para que me dé dinero Pero el aguijón, ¿dónde estaba? En estación del rey Y en estación del rey Pero aquí tampoco hay banco Voy en el sendero verde Que al lado del sendero verde hay un banco Vea, aquí hay banco Así como tiene que ser Alegría, de verdad Me deja algún sitio y voy a revisar Aquí también más abajo Hay un tipo Pero lo que va a llegar al tipo este Hace falta algo para pasar la barrera En estación de la reina Creo que también había una parte Que tendría que revisar Miedo profundo Pueblo distante No, poblado distante Vale, aquí no hay banco Ni hay nada, tío En poblado distante Bueno, nada, gente Me voy dejando por aquí, ¿vale? En el próximo vídeo Lo que haré Es Volver aquí a poblado distante Y enfrentarme Al que sea que esté aquí Antes de ir para acá Voy a reforzar el aguijón Reforzar el aguijón Y si me sobra dinero Pues compraré más cosas Y vendré aquí ya a tope Ya que puedo mejorar el aguijón Para enfrentarme al jefazo este Pues vengo a tope, ¿no? Creo que es lo más sensato Bueno, nada, gente Me voy dejando por aquí, ¿vale? En el próximo vídeo Pues volveré a poblado distante Y me enfrentaré al tipo Que esté ahí A uno de los soñadores Antes iré Reforzar el aguijón Y me vendré a tope Para enfrentarme a él Pero bueno Lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? Me gustó el vídeo No olvides suscribiros Y activar la campanita Dejame un like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!